hola que todo amigos hoy estamos aquí en un nuevo video a ver si te he cambiado a este conejito como ustedes lo ven el juego que estamos jugando el día de hoy se llama Lonnie si quieren mirar el roberto de mascotas se los digo en la descripción miren tengo el peso sobre roots, vale 200 roots es que el piño esteroliano ya no existe y vamos a ver por qué se te cambian este conejito y ya hay tan rato volvemos con ustedes hola hola estamos aquí con ustedes aquí en la escuela de Adodmi vamos a ir al centro de quien nos traía este conejo ya colocamos en el nombre vamos a ver si esta señora del gato rosa nos lo traía por algo vamos a colocar el cañito vamos a ver si nos lo da no lo requiso vamos a ir al centro bueno ya estamos fuera aquí en el centro vamos a ver si alguien nos lo traía miren este mono de acá me encantó vamos a enviarle a todas las personas ya nos han aceptado nos colocamos en un mono ultra raro vamos a ver si nos lo intercambia por este mono vamos a ver si nos lo traigo vamos a ver si nos tiene que ver si me ha gustado es que le de a aceptar pero se nos hagan y nos hagan y nos hagan y nos hagan y nos hagan volveremos con ustedes en un momento Bueno, miren, aquí ya alguien nos mandó No, nos están dando una chupatada Es la peor oferta que he visto en todo el mundo Vamos a rechazar porque Miren, como vean, nos sigue enviando solicitud de tradeo Vamos a aceptar hoy si nos da algo mejor Miren lo que nos está dando, un juguetico ¡Qué bobada! Más una de estas, nos está estafando Amigos, pues si esto, esto es una poción de cabezas Se vende en el castillo que queda subiendo el globo Les diría que está el globo en donde se sube Y el castillo ¡Ya volvemos con ustedes! Bueno, estamos yendo al campamento Vamos a ver si nos intercambia algo bueno por este conejito Vamos a ver si funciona Vamos a ver si el conejito que ya les estaba diciendo A estos Uy, nos están desbocando Me voy a posicionar que lo aceptamos ¿Qué dicen ustedes? Sí, quítale el globo Le dejaremos estos tres, a ver si no lo acepta Quizá ahí si no lo acepta Vamos a mirar, vamos a mirar Me parece que la señora como que Nos está mandando en serio Oh my god Oh my god, oh my god Nos lo ha traído, nos lo ha traído Miren, ya tenemos el conejo Tenemos un tucán, tenemos un tucán Tenemos un tucán, tenemos un tucán Tenemos un tucán, tenemos un tucán Pero primero iremos al globo que les prometí que iríamos Bueno, hemos vuelto con ustedes tan solo para mostrarles el globo Miren, es este famoso globo Que viaja hasta un castillo de pociones Que nos estaba intercambiando aquella persona Mirenlo, aquí está Pueden llegar a esto Transportándose Ustedes bajan los regalos Entran en su mochila Y irán aquí para obtener los regalos Y viajan casi hasta la escuela Y miran el globo y vienen Bueno, para elevarse Tienen que pagar primero 5 Para ustedes iremos hasta allá Bueno, son 60 segundos los que toca esperar Pues porque la nueva actualización Y pues verá, ya tenemos la mitad de nuestro huevo fósil Ya en unos minutos lo estaremos abriendo Y volveremos con ustedes cuando empiece el este a elevarse 2 Hola, miren Aquí como verán Se está saliendo el globo Mirenlo, ahí se mueve su hélice Y estamos yendo hacia arriba Hacia un castillo Ya lo verán cuando lleguemos Mirenlo, está por allá Miren, el globo me dijo que tenía hambre En el castillo le daremos de comer Oye, oye Al parecer está el castillo Allá está el castillo Que era la poción que nos querían cambiar a nosotros Bueno, si escuchan la música es porque Los vecinos están colocando música Los hilos Miren, miren, miren Aquí está la poción Poción antigravedad Estas son para ustedes Poción que vale 300 Miren, 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 miren Aquí está la poción de cabeza grande Que nos está intercambiando por nuestro conejo Bueno, y esto es todo lo que da después Bueno, le daremos de comer Ya daremos de comer una pizza Y ya Ya volveremos con ustedes en la superficie Y cuando ya nuestro huevo pida la última acción Bueno, listo Ya volvemos aquí Miren Ya le falta nomás Ahí una acción que es bebé Y veremos qué nos sale Veremos qué nos sale Bueno, vamos a bailar un poco Ahí les pide Ahí salió un triceratops Bueno, esto es todo lo que le podemos dar Es un triceratops Ya por acá ya lo teníamos Bueno, creo que iremos a ver Si alguien nos lo intercambia Nos vendremos a nuestra casa No se está dando nada Esta es gente tonta Que piensa que no le va Algo Nos está dando un panda rojo Un ultra raro recién nacido Creo que haremos unos Un juguete Un ratoncito A ver si no lo acepta Vamos a ver Y si no lo acepta El intercambio se termina acá Pues sí Y aquí hay tanta gente Que no Como que no lo quiere intercambiar Vamos a ver si nos lo traerá Vamos a esperar Que ya le dé chulo Yo le diga chulo Y no lo traerá Ah, tenemos otro ultra raro Bueno, vamos a ir allá A la tienda de esto Y veremos nuestra planilla de mascotas Bueno Ya esto será lo último Que les mostraré Por el día de hoy Esperen, esperen No se valen todavía Bien Tenemos un bandico Una nutria Un bufalo Un labrado de chocolate Uno de Halloween Un dingo Una tortuga Una tortuga fósil Más conocida como hibot Un esterosaurio Un truceato Un kepi Un castor Un monito Tenemos el albino Que es de Halloween El conejito santo Nuestro panita rojo Nuestro tucán Y nuestro pesoso Y esto es todo por hoy Así que adiós Y lo veremos En el próximo video Que es de Halloween Comandante Música Bien